Gracias. Y un joven de 19 años murió baleado durante un asalto para robarle su motocicleta en Villa Mella. La policía informó que busca a los responsables. Tenemos a Rosalina Lora ampliando en directo desde el cementerio Cristo Redentor. Gracias, buenas tardes. El fallecido es Justin Alcántara Jiménez, quien justo el martes cumpliría sus 20 años de edad. El dolor embarga a esta familia quienes describieron las cualidades del joven. Un muchacho muy humilde, un muchacho sano, un muchacho que se entregó a trabajar porque su papá le dio buen ejemplo, lo estudió y lo sacó a camino, lo enseñó a trabajar. No merecía esa muerte que le dieron esos criminales. De acuerdo a sus familiares, el hecho ocurrió la noche del lunes cuando Alcántara junto a uno de sus compañeros salieron de su lugar de trabajo y se dirigían hacia su casa en Villa Mella, cuando fueron interceptados por los desaprensivos quienes le propinaron varios disparos para robarle el motor. Ellos venían en la charla de gol y cruzando el túnel de Villa Mella, ahí le interceptaron un motorita y le tiró un disparo y se le llevaron el motor. Este miércoles en horas de la mañana, mientras realizaban los trámites en el Inasif para la entrega del cadáver del joven que era estudiante de mercadotecnia, los parientes pidieron a las autoridades apresar a los responsables de cometer el crimen. Nosotros no queremos, vamos a decir que una muerte por muerte, no, pero sí que a eso que hicieron el hecho, eso que cometieron ese error, sí que por favor que se entreguen, porque lo que nosotros exigimos es justicia. Realizaron el levantamiento de la escena del crimen, se le ha dado seguimiento a lo que es el sistema de videovigilancia de cámaras ubicadas en los alrededores del lugar y esperamos oportunamente ya tener mayores detalles para identificar y apresar a los autores de este, reiteramos, muy lamentable hecho. La persona que viajaba con el oxiso fue detenida para fines de investigación y posterior a esto fue puesto en libertad. Los restos del joven serán velados en su residencia y posterior a esto serán sepultados en el cementerio Los Cazaves en Villa Mella. Es la información, retorno contigo al estudio.